La Depresión Tropical, Carlota, mantiene presencia en la costa michoacana, provocando lluvias y fuertes vientos, según Protección Civil de Michoacán, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica. Estas condiciones son originadas por las bandas nubosas de la Depresión Tropical, Carlota, localizada a 30 kilómetros al sur de Caleta de Campos, Michoacán. Protección Civil habilitó 35 refugios temporales en las zonas de mayor vulnerabilidad ubicados en 1 en Aguililla, 6 en Apachingán, 10 en Aquila, 6 en Coahuayana, y 12 en Lázaro Cárdenas. Se normaliza la actividad turística en costas de Oaxaca tras el paso de Carlota en la costa de Oaxaca. Se normalizaron las actividades marítimas y turísticas tras el paso de Carlota este lunes, las embarcaciones de pesca ribereña y las turísticas que realizan recorridos en la zona costera de Puerto Escondido. Reanudaron operaciones y han mejorado, puesto que la tormenta tropical que existía, Carlota, ya se está desintegrando y ahorita estamos en una depresión tropical nada más y las condiciones aquí en Puerto, ahorita son nada más de lluvia ligera y es apta para navegar. Se hizo la bandera amarilla y está abierto ahorita para hacer servicios de recorridos turísticos, indicó Alfredo Gutiérrez Robles, capitán de Puerto de Puerto Escondido. Durante todo el fin de semana, Carlota, dejó lluvia, viento y oleaje en la costa abaxaqueña, sin que se registraran daños graves, un poco ahorita que nos abrieron el puerto, porque estuvo cerrado como una semana completa, si estuvo muy fuerte el tiempecito, hubo pura agua, no nos permiten salir, señaló Alberto Villanueva Arenas. Es pescador. Sin embargo, tras alejarse de territorio baxaqueño, las condiciones del tiempo mejoraron y aunque el cielo se ha mantenido nublado, por momentos sale el sol. Esto ha permitido que además de la normalización de las operaciones marítimas, los turistas puedan ingresar a la playa o al mar sin restricciones, pues estuvo mucho mejor que el día de ayer, sin embargo, hace dos días estuvo lloviendo. Fue un paseo turístico, fue nada más buscar delfines, tortugas, etc. y aparte fue pescar, externó David López Manjarrez, turista. Para el resto de la semana, en la costa de Oaxaca se esperan condiciones de tiempo favorables para la realización de actividades acuáticas y sin mayores contratiempos para el turismo. Lee también, huracán Bad se lleva restos del barco, Betula, en Michoacán, con información de corresponsales nacionales, Jorge Morales, RAR.